¡Chicos! ¡Oh! ¿Déjate que ya estemos acá de este lado? ¡Ay, déjate que ya estemos acá de este lado! ¡Ya es viernes! ¡Ya es viernes! Y yo quiero platicar con ustedes y con nuestro querido público de algo muy importante. Ya saben que todos hemos ido o vamos a ir a una boda. ¡Oh, Jessica! Y hay cosas que no debes de hacer en las bodas. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué no harías en una boda acá? ¿Qué no haría yo en una boda? ¿Qué será así? No sé, yo creo... O que piensas que la gente no debería de hacer. Es típico que le quieren luego pegar al papá del novio, ¿no? ¿Qué cosa que voy a hacer? No, hay que irarte. ¿Vas a empezar? Pues es que, oye, ¿quién le va a querer? ¿Le podrías decir al señor que irarte que cuando me pregunto esa mística ya dice... ¿Quién va a ir a una boda en donde el invitado quiera darle la torre al papá? A mí me ha pasado que de repente estás acá y de repente que el señor... Y ya está una bolita, ya le quieren pegar al papá del novio. Porque quiere poner orden al papá del novio. O sea, bueno, paso uno, no golpear al papá del novio. Yo sé dos, yo sé dos que Carlos Arenas ya aplicó. ¿Qué? Y me causa... Y que no se deben hacer. Y que no se deben hacer. ¿Cómo ir a una boda contigo? Uno. ¿A ver qué? Uno, no ir en tenis. ¡Ay, qué no! Eso sí se vale. No ir en tenis, Carlos, muy mal. Nunca he sido una boda en Europa, me queda claro. O sea, no ir de tenis y la segunda... Otra cosa que hace Carlitos, estás aquí en lo que viene siendo la cena. Ay, sí, no les importa que se lo lleve a mi mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Y se lleva el arreglo! Llevarte los adornos de mesa. ¡Se lo lleva! Ok, pero que a la mamá le gusta ir consciente a su mamá. Yo esa vez hice eso. ¿Tú qué hiciste? A ver, si no te hagas. Traía bolsa, porque aparte a una boda vas con una bolsa chiquita. Y sacarte. No, Palina llegó con su bolsón. ¿Qué se llevó? Ya cuando estaban así. Se llevó la comida que le sobró. Habían como los canapés esos que duran como tres días. Mira, nada más los empujó así. Oye, ¿qué es lo que hiciste con Shanique? Que te llegabas abrazada sin felicidades. Le abrazaste cinco veces. ¿A Shanique? A Shanique y ya de la boda. No, 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 no. Porque le quitaba los ojos de encima. No, pero lo que no tienes que hacer justo es ligarte a la novia, ¿no? O que amanezcas ahí echándote... Ha habido casos, ¿eh? De no ligarte a la novia. ¿Cómo te vas a ligar a la novia? En su boda es el amante. O a las graduadas. El amante. Y luego te cuento, pero hubo un actor que en su boda se fue con una de las amigas. No, ay, ya se quiere. Que canta ranchero. Que canta ranchero. Y sí sucedió. Guapo. Sí sucedió. Ay, claro. Oye, otra vez como no ponerte una guarapeta antes de que empiece el faestón, ¿no? O sea, no llegar entonado. No llegar entonado. Y yo voy a hablar con la boda de la experiencia. Cuando vayas a una boda, no te cases. O sea, ¿pero qué no te gusta a ti, Denise? ¿Qué no te gusta que hagan en las bodas? Este, a mí creo que una muy mala idea es que vayas a la boda de tu ex. ¡Eso! Pero eso ya está mejor. Oye, pero ¿por qué? Si a lo mejor yo me llevo muy bien con mi ex y me quiere invitar, ¿por qué no? Y quiere su despedida. Pero ¿qué tal si te enamoras de nuevo? Oye, a menos, Denise, que vayas espectacular y un escote hasta acá. Llegas a soltarnos. Felicitamos. ¡Ay, qué gato! Estamos yendo bien, mierda, desperdicio. Eso está hecho con maldad, ¿te fijas? Eso está hecho con maldad. Es una maldad infinita. Oigan, pues tenemos aquí el top five de las cosas que no debes de hacer. A ver, ahí coincide. A ver si coincide. Número cinco. Corre. Ponerte las pantuflas, pero no hasta las chanclas. ¿Esa coincide? Coinciden todos, ¿no? Porque luego ya cuando bailas mucho te dan pantuflas o chanclas. Eso sí. No menos esperar que al brindis. Se agradece. Y ahí ves a Paulina con las pantuflas. Mira, tómame con esta, mi rey. Las pantuflas así, hasta atrás de la víbora de la mar, ya así. Con el chanclas. Y esas sí te las puedes llevar. Y sí. Y sí te las puedes llevar. Ahora vamos con el número cuatro. Cuatro. Algo que no debes hacer es vestirte igual que los novios. ¿Y cómo vamos a saber? O sea, no vas a ir de blanco. No vas a ir blanco. Claro. O de yaqué. 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 ¿Sabes qué es un yaqué? Arriba del smoking, un nivel más arriba. ¿Y tiene la colita? Es un como smoking que tiene atrás unas colitas. De pingüino. De pingüino. Ay, ahora, amiga, te ves hermosa. Ay, bueno, ahora vamos con el número tres. Número tres. Robarte el centro de mesa. Pero en algunos lados los ponen para que te los lleves. Carlito siempre la aplica. En algunas bodas, no todas. Digo, si son así muy grandes, tú sobias o no. Pero es que si no, ¿qué haces con tantos? Si es un florerito así, puedes preguntar si te lo puedes llevar. No, Anita, no aplique ningún. En algunas bodas sí se los llevan, los hacen a propósito. Sí, lo invité a comer a mi casa el otro día al asado y también se quiso llevar el arreglo. Y a un perro. Ay, a ver, es como de Uber Eats en mi moto con una regla. Bueno, tampoco se pueden llevar los adornos del foro, que luego pasa. Número dos. Pelearte por el ramo o la liga. No se pueden pelear. Hay mujeres que de verdad se matan por el ramo. Es que ya traen sus pipirines. No, pero hay unas que sí desean casarse. Sí. Pero es parte de la experiencia. ¿Han visto así que no? ¿Quién desea casarse? ¡Pues escucha! Si no, no me lo deseo casarse. Siempre lo gana la gordita que no tiene novio. Está así y abre a todas así. ¡Papapapá! ¡Papapá! ¡Papapá! Tiene corazón igual que todo. No, no, por eso. Pero sí me lo agarra la que no tiene novio. Y me refiero gordita porque tacla todas. Gracias, muchachos. Te casaste. Y el número uno. Llegar de colado. Que ya nos dijeron aquí a Letos que tú ya lo has hecho. ¡Hombre! Lo dijiste ahí en la sección. ¡Todo lo hemos hecho! 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 De colado. Yo no, miro, me gusta ir a las bodas. Y si me invitan y no conozco a los novios, prefiero no ir. ¡Está mejor! ¡Ay, qué arraga! ¡Ay! Te lo juro que me gustan las bodas. Pero mira, yo creo que sí está padre hablar de estos temas para no hacer cosas que no se... Ahora, cuando vas de colado, la neta, te la pasas mejor que si te hubieran invitado. Pero debes llegar después de la cena. Nosotros fuimos a hacer fotos a Cancún con un grupo de modelos y nos metimos a una boda. Sí, estuvo muy bien. ¿Y cómo se la pasaron? ¡Qué increíble! ¿De un grupo de modelos o de modelos? No, 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 de modelos. Pero aparte, puros guapos, pues oye, dices, ¿de dónde salieron? ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Uno guapo! Ahí sí despedimos a la novia. Yo una vez aquí en el Pedregal me metí a una fiesta equivocadamente, pero ya cuando entré te dije, no, no conozco a nadie. Y te lo juro que entrando así en un jardín de noche entre toda la gente, pues buscando el chupe, de repente me dice el papá, vente para acá. Y me abraza ya borracho y dale unas palabras a mi hijo. Y yo, cámara, ¿y cómo se llama el hijo? Y yo, Alejandro, no, pues qué buena onda que te casaste, qué bueno. Y yo era el cuadrado. Pues esto es lo que no deben hacer en las bodas. ¡Bien, bien, bien!